Los hinchas de River Plate han puesto patas arriba al centro de Buenos Aires, en especial los alrededores del emblemático obelisco donde nos encontramos, tras una final de infarto que se hizo esperar, pero que finalmente les proclamó campeones de la Copa Libertadores. Los 10.000 kilómetros que separan la capital argentina de Madrid no han sido impedimento para que los seguidores del Millonario festejen por todo lo alto los goles de Prato, Quintero y Pity Martínez que les han hecho alzarse con la cuarta Copa Libertadores de su historia. La contracara, los hinchas de Boca Juniors que han visto cómo se les escapaba de las manos lo que hubiera sido la séptima Copa Continental desde que nacieron como club. El desenfreno de unos y las caras largas de otros ponen fin a un campeonato que estará para siempre marcado por la violencia de los ultras de River Plate que provocó que se trasladase la final de Buenos Aires a Madrid. Desde Buenos Aires, Rodrigo García para la Agencia de Fe.